Hoy venimos a Freaky Fútbol a hacer una lista muy importante previa al clásico del fútbol uruguayo los 10 jugadores más decisivos en el siglo XXI. Salen a la cancha Albano Bello, Leticia Bueno, Sebastián Cittadini, Victoria Alejandro y Diego Varela. Freaky Fútbol. Bueno, este es el primer especial que hacemos por Zoom, ¿verdad, Diego? Sí, sí, es verdad. Nos estamos adaptando a las nuevas tecnologías. Hemos tenido muchos invitados, obviamente, que han salido por Zoom, pero es la primera vez que hacemos un Zoom nosotros. Lo estamos grabando, estamos aprovechando las nuevas tecnologías y, además, estamos respetando los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad, doctor Salinas? Sí, sí, totalmente. El doctor Salinas aprueba este video de Freaky Fútbol, nuestro ministro de Salud Pública. Le vamos a mandar el link también para que se suscriba. Y ustedes acuérdense, suscríbanse al canal, denle activar a la campanita, así les llegan las notificaciones de los videos. También nos pueden seguir, ¿dónde, Diego? En las redes sociales, en arroba FreakyFútbolFF, en Instagram y en Twitter. Excelente. Bueno, empezamos. ¿Qué dijiste? ¿Cómo presentamos hoy los 10 jugadores más decisivos? Sí, los 10 jugadores más decisivos, más importantes, que han tenido mayor destaque, que su actuación fue la más determinante en partidos clásicos del fútbol uruguayo en este siglo XXI. Y para eso hemos elaborado en FreakyFútbol un top 10. O sea, los 10 jugadores de Nacional y Peñarol que, bueno, justamente tuvieron una mejor actuación. Así que, si te parece, Albano, vamos a arrancar por el número 10 de esta lista, que es Diego Polenta. El ex-zaguero de Nacional con... Un jugador, un jugador, un zaguero con un peso muy importante en clásicos, siempre con una personalidad muy destacada, convirtiendo goles y también teniendo un saldo de clásicos ganados muy favorable. Así es. Bueno, recordemos que estuvo presente en el score con tres goles en un clásico suspendido, ¿verdad? Sabemos que los goles de un clásico suspendido se le otorgan al capitán. Sí, a ver, Diego Polenta va a poder decirle a sus nietos, yo hice un hat-trick en un clásico, en el famoso clásico de la garrafa. El clásico no se jugó, bueno, detalles, detalles, minucias. Sí, hubo problemas, son decisiones, ¿viste? A veces uno tira una garrafa, a veces no, ¿qué va a hacer? Pasaron cosas en el medio, el clásico no se jugó, pero vos vas al historial de clásicos y ahí aparece ese hat-trick de Polenta en el clásico del Uruguayo Especial 2016. Pero, bromas al margen, fue un jugador, indudablemente, que en su pasaje por Nacional en el siglo XXI, marcó, fue, creo que junto con Lembo, los dos zagueros más destacados, se puede decir que haya tenido Nacional en el siglo XXI, y en el caso particularmente de los clásicos, la presencia de Polenta siempre fue muy relevante. Un jugador, además, al margen también de gustos, siempre recibió muchas críticas por tener un poco de sobrepeso, o, bueno, por la personalidad muy irascible, siempre de ir a buscar problemas. En definitiva, un jugador que para el medio local de Uruguay siempre fue importante, y un jugador de partidos importantes, eso no se le puede negar, es un tipo que le gusta jugar los partidos importantes, que tiene personalidad, a veces se le va un poco, justamente, es muy calentón, y eso le hace que, subir expulsiones, incluso en partidos importantes, eso le ha pasado, por ejemplo, sobre todo en partidos de, en partidos de Copas Internacionales, que los hinchas de Nacionales lo han criticado mucho, le pasó también en uno de sus últimos clásicos que jugó, aquel, donde lo hace entrar Lolo Estehanoff y lo terminan expulsando, pero su relevancia, digamos, en un ciclo también, digamos, bueno, victorioso de Nacional, en el siglo XXI, a nivel de la defensa, creo que es importante. Absolutamente. Pasamos al puesto número 9. Dale. El puesto número 9 es para alguien que, con su clásico festejo, marcó una época, venía de ser goleador de un torneo uruguayo con Liverpool en el año 2003, y en 2004 llega al Club Nacional de Fútbol Alexander, el cacique Medina, que, bueno, es muy recordado, por, además del festejo, haber marcado goles importantes y haber dado vuelta un clásico, un 3-2 a favor de Nacional, ¿verdad? Estuvo, mirá, yo el recuerdo clarito, porque además estuvo en el estadio, el partido donde hace los primeros goles clásicos, el cacique Medina, si yo no me equivoco, es el de la apertura, 2004, que arranca ganando Peñarol en el minuto 30 y pico, casi, o sea, estaba bastante avanzado el partido con un gol de Sergio Leal y en cuestión de 4-5 minutos lo da vuelta el cacique Medina y eso, digamos, era el segundo clásico que jugaba, empezó como a forjar una estirpe de jugador clásico que sin duda lo acompañaría durante muchos años, era un jugador que, o sea, obviamente después estuvo un tiempo que obviamente no estuvo en Nacional, pero en los años que jugó en Nacional en sus dos etapas siempre tuvo muy buenos resultados, tal es así que incluso el primer partido clásico que pierde es recién en la clausura 2013, era un jugador muy fetiche, ¿no? el cacique Medina. Sí, y además, aparte, uno tiene, no sé, me pasa a mí que tengo el año 2013 como me parece que pasó hace poco, como que está muy cerca y ponerse a pensar que el cacique Medina jugaba en Nacional en 2013, son cosas que, que bueno, que a uno lo sorprenden de la vejez, que de verdad uno ya va transitando, pero es verdad, era, a ver, un jugador que los hinchas de Peñarol, y bueno, es algo que lo sé muy bien, tenerlo enfrente te complicaba, porque podía entrar, te podía dar vuelta un partido, podía hacerte un gol, este, abriendo el marcador, y era bastante, bastante difícil de marcar un tipo muy, muy aguerrido. Como técnico no tuvo la misma suerte, pero bueno, de técnico no podemos hablar, eso será materia de otro, otro Zoom especial, o especial, o programa, directamente de Friki. Como técnico no tuvo la misma suerte en Nacional, porque recordemos que ahora en Talleres de Córdoba le está yendo muy bien. Sí, es verdad. Es lo que tiene cuando hay un proyecto medianamente serio, cosa que el fútbol uruguayo no está acostumbrado a manejar, lo digo a título personal, cada uno que lo tome como quiera. Así que, bueno, no sé, el cacique, delanterazo, la verdad me hubiese gustado que hubiese jugado un poquito más, quizá en el fútbol exterior, o quizá, bueno, pudo haber tenido alguna oportunidad en la selección, pero bueno, no somos, acá no ponemos jugadores, ¿verdad Diego? Yo creo que en la época, sí, de su top de rendimiento, que fue, digamos, entre 2002 y 2005, la época, su época de Liverpool y después el primer pasaje por Nacional, sin duda podría haber llegado a tener la oportunidad de selección, sobre todo porque en aquella selección tampoco era que fuera algo despollante, época de la celeste no tan exitosa, una celeste bastante desteñida en esa época. Sí, totalmente, pero bueno, a nivel de clásico sin duda siempre fue un jugador destacado, convirtiendo varios goles y sobre todo sosteniendo, creo que hasta ese que si yo no recuerdo mal fue su último clásico, el de clausura 2013, o sea, vino recién a perder su invicto en ese último partido que jugó y también de otro jugador de aparecer en los partidos importantes, en clásicos que definían, en partidos finales, es decir, porque también vamos a decir una cosa, yo por lo menos soy de fijarme mucho en los partidos oficiales, me molestan mucho los clásicos amistosos, los miro, me molestan muchísimo, me dan, ¿sabes lo que creo que la mejor forma de describirlo es que me generan toc, me dan mucho toc, porque no relativicemos la salud mental, pero sí, a mí me dan como, no sé, aparte son clásicos que quieras o no se han vuelto determinantes porque de hecho han técnicos también, sí, totalmente, es que no te dan ningún título, pero te pueden sacar un técnico, eso ha pasado ya más de una vez, te hace entrar con el pizquierdo, Juan Pierdo sabe mucho de eso, sí, Damiani Junior para quienes no sean por ahí, ex presidente de Peñarol para quienes sean fuera de Uruguay, así que bueno, puesto número 9 como decíamos para el cacique de Medina y nos vamos ahora al puesto número 8 y ahí tenemos al primer jugador de Peñarol que aparece en esta lista que es el gran Marcelo Danubio Salayeta, creo que vas a estar completamente de acuerdo conmigo que de los mejores jugadores que vimos en el siglo 21 jugando acá en Uruguay. Y en el siglo 20, no nos olvidemos que tiene algún gol por Liguilla, también a Nacional, y también me acuerdo algo muy, no fue un gol y no fue del siglo 21, pero bueno, me acuerdo una pelota que le gana, le pelea a Leonardo Jara, se la gana, pase al medio, gol de Pablito Benguechea. Pero vamos al siglo 21. Sí, Salayeta es de esos jugadores que estuvo en los dos siglos, haciendo concretamente el siglo 21, no fue un jugador, si bien estuvo cuatro años y medio en Peñarol, no fue un jugador de tantos goles clásicos, en definitiva, convertía, hacemos el repaso mental antes de hacer el video, de que convertió tres goles, ¿no? Sí. Fueron tres los de los tantos anotados por Salayeta, uno de ellos muy importante, presente en el 5 a 0, ¿recordado? ¿Qué es? del 2014, pero que si, si hacemos memoria de esos partidos, Salayeta siempre jugó muy bien los partidos importantes, era un jugador con una personalidad que parecía que tenía esa frialdad de que no te transmitía nada, pero el tipo tenía una clase, un señorío, creo yo que... Un manejo de la pelota, del físico, nunca te daba la pelota cuadrada, era un buen definidor, eso, bueno, perdón que te corté, se demuestra con un... el gol del 3 a 0, que es un disparo de lejos, que no es un disparo potente, pero es un disparo muy bien colocado. Sí, sin duda, ese partido que fue un clásico por clausura 2013, que Peñarol gana 3 a 0, tiene un golazo, Salayeta fuera del área, y el otro clásico que también el que convirtió fue un partido donde Peñarol perdió que fue el clausura 2012, donde ahí anotó el segundo gol de un 3 a 2 de derrota para Peñarol, pero más allá del número de goles, creo que fue como el peso en el juego, siempre tuvo muy buenos clásicos, Salayeta, en los que Alex destacó, por sobre todo eso de aportar la pausa, vos decías esto de asistidor, obviamente Salayeta fue muy inteligente para ir reconvirtiéndose en su juego, con el paso de los años, que al principio era un delantero no sé si tan goleador, pero sobre todo muy explosivo, cuando se fue a Europa se hizo mucho más robusto físicamente, algo que le pasó también a José María Franco, otro delantero afrodescendiente de Peñarol, pero en el caso de Salayeta obviamente con muchísimas más virtudes técnicas en las que podía tener Franco y eso en definitiva creo que siempre lo hizo tener muy buenas actuaciones e influir mucho en los partidos aportando toques de calidad impresionantes, se terminaría yendo de Peñarol a mitad de temporada en la 2015-2016 cuando echan a Bengochea ahí también te das cuenta los valores los valores de Marcelo de Anubio de Salayeta como te contaba aquella asistencia que le hace a Bengochea en un clásico que la apertura dada a 97 bueno compañero dentro de la cancha y también cuando el amigo de verdad estaba fuera de la cancha fue cesado de una manera aberrante agarró juntó su bolsito y se fue de Los Aromos avisando que con esta situación no voy a seguir en el plantel no me interesa no se trata así a un ídolo totalmente si es un jugador también con un señorío impresionante le faltaba entrar cabeza levantada siempre siempre de Galera y Bastón siempre jugando de Galera y Bastón así que allí dejamos a Marcelo de Anubio de Salayeta en el octavo lugar de los jugadores más importantes en los clásicos del siglo XXI ahora vamos con el número 7 que es un puesto de otro jugador de Peñarol también está quedando pareja este top 10 está quedando parejo la lista iba a decir pero el top el número 7 es Matías el Vasquito y Regaray sí que creo que bueno en este caso podemos decir que es un caso algo inverso al de Salayeta no podemos decir que haya tenido actuaciones mega descoyantes en clásicos pero sí goles puntuales y sobre todo para ser un lateral una buena cantidad de goles muy decisivos muy importante un lateral con un lateral con marca y con proyección sí o sea cosa que no se no se encuentra muy seguido últimamente época aparte de época de zagueros reconvertidos en laterales ¿verdad? época de volantes también que como no tienen demasiado punch pasan a jugar de cuatro ¿qué es lo importante? vamos a ir enumerando los goles que nos vamos acordando de los final uruguayo 2009-2010 ese es sin duda el más importante de todos que hizo porque hay que poner en contexto Peñarol hacía siete años que no salía campeón uruguayo dos finales se jugaba esa segunda final en la que Nacional estaba ganando 1 a 0 estaba llevando la definición a los a la largue y un segundo gol de Nacional que podría haber llegado en cualquier momento hubiera extendido digamos ese ciclo de derrota tan agónico que sufrió Peñarol en el siglo 21 había salido campeón en el 2003 y recién hubo que esperar hasta el 2010 y fue justamente el título que le dio la victoria el gol que le dio la victoria y ese título fue el de los Guasquitos y Regaray en la segunda final del campeonato uruguayo 2010 recordemos que había habido semifinal porque aquel reglamento indicaba que el que ganaba la anual si ganaba la primera digamos esa semifinal va a ir de vuelta no es fácil evitar el reglamento del futuro uruguayo sobre todo cambia todos los daños si en aquel momento que pasa si un equipo ganaba la anual y salía campeón de un torneo corto jugaba una semifinal contra el campeón del otro torneo corto si esa semifinal la ganaba el campeón del anual salía campeón uruguayo se jugó esa semifinal la gana nacional 2 a 0 el campeón del anual había sido peñarol entonces eso fuerza dos finales más estamos de acuerdo ¿me siguen? bien se topa el exterior que es difícil entender el fútbol uruguayo y bueno la primera final la gana peñarol gol de martinucho y la segunda final le estaba ganando nacional gol de centro de martinucho gol de pacheco centro de martinucho gol del tony perdón 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 tony es verdad pero bueno otro que te recuerdo con mucho cariño de aquella época alejando martinucho pero es verdad gol del tony centro de martinucho gol del tony y la segunda final que le iba ganando nacional hasta que apareció el puesto número 7 que es el el vasquito de regaray y además estaba viendo los otros goles clásicos hace un gol también en el clausura a ver ahí va en el clausura 2013 el 3 a 0 aquí el clásico que hablamos del gol de salalleta también en el puesto anterior y luego hace dos goles más en apertura 2015 empate 1 a 1 y empate 2 a 2 del clausura 2016 exactamente ahí bueno también saliendo campeón claro bueno ese clásico también fue muy importante por ahí mucho más el de clausura 2016 mucho más recordado por el empate agónico en los descuentos del vikingo Novik en la hora con un cabezazo distópico de un jugador que 1.60 de espaldas entre dos zagueros gigantes claro estaba Victorino por ahí en la vuelta también ¿no? ¿cómo? estaba Victorino en la vuelta también sí creo que fue entre Victorino y Polenta ahora no acuerdo de los goles más distópicos sin duda de la historia del fútbol tal cual tal cual particularidad de Aguirre Garay todas las temporadas donde hizo gol clásico Peñarol campeón es un dato importante es dato no es opinión 2009-2010 2012-2013 dijimos y 2015-2016 la verdad goleador siendo un tipo que no ha jugado de delantero que no juega todavía juega al fútbol goleador clásico está manejando su regreso a Peñarol no se sabe no sé Ruglio vamos a ver bueno avanzamos en la lista nos vamos al número 6 y en este caso nos toca volver a Nacional para poner a Gonzalo el Chori Castro un jugador muy querido por la hechada Nacional con algunos vaivenes en su trayectoria si se quiere incluso también con Nacional tuvo una una etapa que debutó en el 2004 siendo muy joven y tuvo buenas actuaciones increíblemente se sostuvo tres años y medio jugando en el fútbol uruguayo siendo uno de los jugadores más importantes cosa que ahora difícilmente sucedería ya era difícil en esa época un jugador durara dos temporadas enteras en buen nivel pasa que el Chori fue siempre creciendo siempre fue un jugador que tuvo muy buen prospecto siempre fue un buen proyecto de jugador y fue mejorando de a poquito fue siendo decisivo vamos a ver hablemos goles goles clásicos de jovencito hizo dos hizo un gol en un clausura un empate dos a dos gol de penal un famoso clásico porque era el peñarol que iba último uno de los podemos decir el peor peñarol de la historia uno de los peores peñarol sin duda sin duda sin duda y nacional que venía primero con una delantera con Suárez con el Chori Castro dos goles del Betito Acosta para Peñarol el gol de Suárez que había sido el transitorio uno a uno y llegó este gol del Chori Castro de penal para el dos a dos y vos me decías me hacías acuerdo en la previa de otro gol clásico de esa etapa del Chori ¿cuál fue Diego? sí en la liguilla del año 2007 ahí va fue fue el otro es más si yo no estoy equivocando seguro que fue su último clásico de esa etapa y tal vez haya sido hasta su creo que fue su último partido seguramente en nacional porque yo creo que ese partido cerró aquella liguilla además ese año tuvo la particularidad de que bueno no fueron campeones uruguayos ni Peñarol ni Nacional fue campeón de Anubia tras ganarle finales a Peñarol pero los dos clásicos de la temporada regular habían sido a favor de Peñarol dirigido por Gregorio Pérez en ese 2006-2007 con mucha claridad había ganado primero 4 a 1 en la apertura y después 3 a 0 en la clausura entonces me acuerdo me acuerdo que el 3 a 0 de la clausura fue el día de mi cumpleaños número 17 me acuerdo patente tuviste un regalo entonces del amigo Silvio Méndez y sus goles de tiro libre sí 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 Silvio Méndez exactamente y bueno y en esa llegan a la liguilla para prelibertadores de América tanto Peñarol como Nacional y cuando se tenían que enfrentar en ese clásico claramente era Peñarol el favorito porque venía con dos clásicos muy muy favorables y sin embargo bueno este dio ahí este un poco el golpe nacional con un gol de Chori Castro ganó 1 a 0 y empezó a clasificar a copas internacionales como siempre ha sido su costumbre una de las mejores rachas de clasificación a torneos internacionales que tienen este clubes de todo el mundo así que bueno esos eran los goles de Chori Castro en la primera etapa en la primera hubo más goles sí sí ahora cuando cuando volvió ya nacional este bueno dos goles en un mismo clásico un golazo de afuera de Dawson sí y luego también marcó dime ese clásico del intermedio muy recordado 3 a 0 para nacional intermedio 2019 fue realmente un renacer para el Chori Castro que venía muy muy criticado con muchos hinchas incluso que le pedían que se fuera que no estaba rindiendo había venido con muchísima expectativa el año anterior en el 2018 después de jugar una década entera en Europa la expectativa con el Chori Castro era muy grande y para hacer para decir la verdad el primer año del Chori Castro en nacional no había estado a la altura del rendimiento que se esperaba y ese clásico fue completamente un punto de inflexión tal cual es como que le llegaron los goles que necesitaba para soltarse para volver a agarrar confianza pasó a ser un jugador decisivo en ese nacional que terminaría ganando el campeonato uruguayo y además también convirtiendo goles un gol clásico más en uno de los partidos finales del 2019 y también volvería a convertir en el clásico de la apertura 2020 así que bueno ahora ya el Chori Castro se fue de nacional por hechos de público conocimiento pero bueno tuvo unas muy buenas actuaciones clásicas en el siglo XXI que yo creo que le hacen merecedor de esta ubicación dentro de un top 10 de jugadores clásicos del siglo XXI exactamente bueno ahora pasamos al número 5 puesto número 5 que es para el colo Santiago Romero sí el colo Romero bueno a ver es un jugador que todavía sigue siendo joven pero que obviamente pegó un bajón muy importante en su carrera a veces cuesta como un poco creer como los jugadores tienen estas variaciones tan tan notorias estos bajones que les pegan el colo Romero en la temporada en los años 2014 2015 hasta 2016 diría yo fue de los mejores jugadores del fútbol uruguayo destacadísimo era un titán en la mitad de la cancha nacional y siempre hacía goles clásicos siempre siempre y tan y relojito era un relojito también compartía con Gonzalito Porras el medio en un momento sí sobre todo el uruguayo 2014 2015 lo tengo muy presente con ellos dos en la mitad de la cancha fueron muy buenos los partidos clásicos del colo Romero y siempre se habló de que incluso se podía haber citado a la selección uruguaya en aquel momento el maestro Tabárez no le dio la oportunidad al colo Romero y después progresivamente empezó a bajar el rendimiento después se termina yendo de nacional y cuando vuelve al fútbol uruguayo primero nacional y ahora en rentistas donde bueno sí se puede decir que levantó un poco el nivel salió campeón obviamente pero a lo que voy es que si a nosotros en el año 2015 cuando era uno de los mejores jugadores fútbol uruguay nos hacían en el 2020 el colo Romero va a estar en rentistas jugando y decís no no joda porque seguramente claro vos te lo hacías en el fútbol internacional este pero bueno las cosas que pasan ojalá que retome este por lo menos una parte del rendimiento yo creo que tocó techo en aquellos en aquellos años va a ser muy difícil que recupere ese nivel y que pueda tener por ahí una proyección internacional pero ojalá que podamos volver a ver a un buen color Romero como creo que se está empezando a disfrutar ahora también en rentistas porque es un jugador con mucha personalidad y que como decíamos siempre aparecía además en los partidos clásicos personalidad buen jugador de fútbol y ha hecho goles y ha tenido rendimientos clásicos que lo hacen merecedor de un quinto puesto encima de esto lo armamos nosotros encima de jugadores como el Chori como el Ojito de Rederay como Sarayeta Medina Polenta es un jugador clásico de la ambulancia ¿verdad? tal cual tal cual una final muy muy particular donde otro clásico muy distópico por muchas cosas que se jugó que fue la final del campeonato uruguayo 2015 donde era una semifinal en realidad que si Nacional la ganaba se consagraba campeón y Peñarol tenía que ganarla para forzar más partidos y allí lo que lo que pasó fue que Peñarol jugó un partido espantoso prácticamente que no se presentó a jugar Nacional fue muchísimo muy superior en esa final iba ganando 2 a 0 y este no se sabe bien cómo todavía Aguiar se inventó dos goles uno de tiro libre y otro en el último minuto del partido en un penal que generó Retavizcaya el partido insólitamente termina empatado van a la prórroga Peñarol termina jugando con 9 jugadores está con 2 jugadores menos pero estaba como eso de que Nacional habiendo sido tan 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 superior sin Peñarol no habiendo jugado nada y con 2 jugadores menos estaba como esa cuestión de la épica de Peñarol que podía aparecer en cualquier momento y por eso el gol de cabeza en un córner del Colo Romero para darle el título en aquel 2015 fue como soltar un poco la cuestión un partido además muy recordado porque fue la retirada por ejemplo del Chino Recó exacto en el número 4 pusimos a Sebastián el Loco Abreu un jugador que por ahí algunos dicen a Loco Abreu en los clásicos por ahí no lo tiene tan presente porque su relevancia si se quiere fue como en la primera época del siglo XXI pero déjame decirles que el Loco Abreu cuando jugaba un clásico era garantía de gol en cualquier clásico nacional Peñarol y a punto tal hay uno de los clásicos que yo creo que es los más recordados sin dudas bautizado por la hinchada nacional como el clásico del miedo que fue el de la apertura 2003 no sé si recordás que fue un partido en el que Abreu ya estaba negociando su vuelta para nacional estaba como siempre lo hace jugando en 17 equipos mexicanos a la vez intenta intenta venir pero supuestamente no era jugador libre entonces no conseguía la habilitación tienen que presentar en la justicia ordinaria ya ni siquiera a nivel de la asociación uruguaya de fútbol presentan un recurso en la justicia ordinaria para poder ejercer el derecho al trabajo lo terminan habilitando muy poquito tiempo antes de que se juegue el partido el partido clásico de esa apertura 2003 Peñarol obviamente había presentado recursos para que no lo habiliten había hecho una disputa legal lo terminan habilitando a Abreu juega ese partido y hace dos goles para una victoria 3 a 1 de nacional entonces así como en ese fue decisivo en otros tantos clásicos Abreu así que alguno alguno dado alguno dado vuelta también hay bueno el de clausura 2004 que es otro de los partidos que los hinchas de nacional recuerdan muy bien sobre todo más que por el gol de Abreu que fue el más importante porque fue el decisivo que da vuelta un 2 a 0 que iba ganando Peñarol termina ganando 3 a 2 pero ese fue el clásico además de los dos goles de Lucho Romero con la camiseta de nacional otro momento distópico para los hinchas de Peñarol ver ver a Lucho Romero haciendo goles en un clásico de la camiseta nacional fue un momento distópico de la historia del fútbol uruguayo sí 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 yo creo que ahí cambió cambió un poquito el paradigma y creo que el último vamos a pensar un poquito el último jugador destacado en hacer goles por lo menos en un clásico este goles importantes con las dos camisetas que es algo que ya no pasa y la última la opción que tenemos ahora es que Nacho Lórez por ejemplo pero nunca Nacho Lórez no fue un jugador de clásicos no, con Peñarol no hizo ningún gol Peñarol no las opciones ya no quedan la última vez que pudo haber pasado fue con Aguiar Aguiar que sí hizo goles importantísimos a nacional pasó por el club tricolor pero bueno sin suceso y por supuesto contra Peñarol menos que menos no tuvo actuaciones recordadas totalmente bien vamos con el puesto número 3 exacto nos vamos al puesto vamos a meterle caña porque le sé que la gente quiere los primeros puertos acá vienen los más determinantes de todos dale puesto número 3 Cristian El Cebolla Rodríguez jugador determinante para Peñarol ya desde su más temprana edad debutando en la primera con 17 años saliendo campeón uruguayo 2003 y bueno luego pase por Europa con varios problemas recordado con algún conflicto con el club que luego volvió y como volvió de la mejor manera con goles clásicos te diría que determinantes casi todos sobre todo goles de tiro libre goles de penal principalmente pero bueno justamente aguantando la presión de patear esas pelotas difíciles hay que meterla porque no cualquiera los mete los penales los goles y vale lo mismo un gol de penal un gol de tiro libre vale lo mismo que un gol de jugada que de cabeza que de rabona hay que tener y el Cebolla Rodríguez es un jugador que se banca la presión cuando está bien físicamente mejor pero incluso estando mal físicamente tiene un plus tiene un plus contra Nacional es así sin duda que sí desde que volvió a Peñarol en el 2017 para ejercer como capitán después de estar 12 años en el fútbol internacional muchos de ellos en Europa sin duda que ha ejercido ese rol en los últimos tiempos sobre todo 2019 hasta acá no ha tenido las mejores actuaciones porque el físico le ha jugado una mala pasada también obviamente muchos podrán decir que es importante que un jugador sepa cuidarse sobre todo cuando el físico ya no le ayuda tanto obviamente pero bueno lo cierto es que sobre todo en 2017 y 2018 el Cebolla Rodríguez fue destacadísimo en la actuación de Peñarol en general y con mucha presencia de goles clásicos así que ayudó mucho a ese bicampeonato de Peñarol hay que tener en cuenta que Peñarol sale bicampeón uruguayo en 2017 2018 por primera vez logra repetir un título algo que no hacía desde la época del quinqueño claro desde el año 97 pongamos por caso la última vez que había salido campeón un año seguido de otro año fue 96-97 claro demoró y otra cosa bueno claro y además igual estando bastante negado físicamente por así decirlo Cebolla fue determinante en el último clásico también también por eso por eso que la importancia del peso específico de esta buena etapa de Peñarol en los últimos años con una buena racha clásica además el Cebolla que Rodríguez ha tenido muchísimo que ver con eso y por eso se merece este tercer lugar vamos al segundo puesto Albano y acá vamos con otra yo creo que el jugador más importante de Peñarol en el siglo XXI y también en parte del XX que ha sido el Toni Pacheco Toni Pacheco formado en la casa partícipe de cuatro cuatro de los cinco años del quinquenio hablamos del siglo XX ¿verdad? luego fue a Europa volvió otra cosa otra época también que los jugadores se mantenían seis, siete años en un mismo equipo cosa que ya no sucede surrealista que el Toni Pacheco uno de los mejores jugadores de fútbol uruguayo haya estado desde el 94 hasta la mitad del año 2000 2000 surrealista no sucedía nunca hoy en día es inconcebible además formando parte de la selección recordamos la Copa América del 99 formó parte del cantel tuvo minutos no fue su época más destacada con la selección pero en Peñarol era determinante hacía goles jugaba hacía jugar un tipo jovencito del año 76 que cuando debutó en la primera tenía 17, 18 años y se mantuvo en los mejores años de su carrera en Peñarol pero hablemos del siglo XXI Diego sí como ven como bien decías él era integrante de una generación dorada de juveniles de Peñarol generación 76 y después de que se va en la mitad del año 2000 tiene un breve pasaje de 6 meses en el año 2003 Apertura 2003 exacto Apertura 2003 juega el clásico este que hablábamos de los goles de Abreu luego de su habilitación que Peñarol pierde y después regresa a Peñarol para jugar a partir del año de la temporada 2007-2008 en la mitad digamos diría yo de esa sequía de varios años de Peñarol y vuelve vuelve joven relativamente joven con 31 32 años después de un pasaje por gimnasio de Esgrima La Plata recordemos es verdad es verdad y volvió y volvió y volvió para ser determinante porque a ver uno no recordaba goles de tiro libre de Peñarol si no eran de Toni antes de Pablo ¿verdad? Pablo Bengochea pero volvió con goles de tiro libre por supuesto con goles de penal con goles incluso el gol recordame ¿cómo fue el gol de la final del 2009-2010? de cabeza o sea goles de jugada goles de jugada de lo que quieras o sea había ese fue de cabeza el del 3 a 0 de clausura 2013 fue de jugada o sea siempre apareció un tipo o sea ese jugador con más con más clásicos ganados y además el jugador con más partidos jugados clásicos para Peñarol en la era profesional una cantidad impresionante de goles clásicos es decir la camiseta le quedaba pintada para jugar ese tipo de partidos y y hace que que sea merecedor sin dudas porque ser el jugador más destacado de Peñarol en todo el siglo XXI en partidos clásicos el segundo puesto de este top 10 absolutamente y bueno vamos al top al número 1 que yo creo que muchos se lo pueden imaginar se lo pueden imaginar y si se lo pueden imaginar decilo vos decilo vos lo digo yo Álvaro Alexander Recova y si y si muchachos acá la camiseta quedó fuera absolutamente tipo determinante un tipo con gol golazo de tiro libre en la hora si uno de los clásicos más recordados clásicos sí por los hinchas de nacional seguro seguro no diría que es el más recordado porque no soy hincha de nacional pero uno de los más recordados seguro yo te diría de los yo creo que sin para o sea a ver en lo que va a decir lo 21 si vos preguntás cuáles son los clásicos más recordados a un hincha de peor en el hincha nacional increíblemente se jugaron el mismo año que es el 2014 te va a decir el hincha de peor te va a decir el 5 a 0 y el hincha nacional te va a decir el 2 a 1 dado vuelta en la hora con gol de tiro libre de Argoa eso sí tal cual tal cual un tipo de una calidad también espectacular que también coincidió en jugar clásicos en el año 96 97 contra el Tony Pacheco ¿verdad? pero en esa época a contrapelo de lo que sucede no fue un tipo que tuviera grandes partidos clásicos el chino no hubo alguno sobre todo en alguna liguilla que se anotó gol recuerdo alguna libertadores también si no me falla la memoria puede ser una libertadores pero bueno una época una época de la edición para peor nacional también ¿te acordás cuando los libertadores eran fase de grupo equipo del mismo país? sí de un país exacto claro eran los dos uruguayos y ponele los dos colombianos o los dos argentinos eran esas libertadores que ya no van a volver porque bueno la Conmebol no las va a... el que ahora juega Brasil 17 entra de la libertad claro contra el cuarto de la liga de Gibraltar que tiene que jugar un repechaje contra algún equipo de la Copa Perú pero bueno continuemos el chino jugadorazo un tipo con una calidad tremenda el chino recuadro yo te voy a decir una cosa yo tengo una teoría con respecto al chino recuadro que es que para mí a nivel técnico el mejor jugador del fútbol uruguayo de los últimos 25 años sin duda sin duda que vimos que vimos en la vida sí seguro sí a nivel técnico a nivel de si analizamos la técnica pura del fútbol no sí mejor que Forlá mejor que Suárez mejor cualquiera a nivel de técnica claro e increíblemente yo creo que fue un jugador que bueno un poco por una mezcla de un montón de cosas que nunca fue demasiado amigo del entrenamiento demasiado cebado en sus extremas capacidades los distintos son así los que tienen los que tienen magia muchas veces son así vos imaginate por ejemplo a un tipo con las capacidades innatas para jugar al fútbol el chino recoba si le hubiera metido por ejemplo el nivel de entrenamiento y perfeccionamiento que hizo Forlán en su carrera no estamos hablando de un tipo que balón de oro a ver recordemos la última incursión del chino con la selección uruguaya fue en el año 2007 acá ya nos vamos un poquito del tema clásico pero el tipo que tenía 30 o 31 años sí la selección uruguaya siempre fue una de las cosas que le jugó en contra a nivel de la valoración que se tenía acá en Uruguay otra selección selección que teníamos tres técnicos por eliminatoria yo tengo una teoría con respecto a recoba y el rendimiento en su carrera que es que creo que justamente siempre fue un jugador destacadísimo por sus habilidades y por los goles que hacía y por las capacidades justamente que tenía pero en definitiva nunca fue un jugador demasiado determinante en la época del grueso de su carrera le pasó en el Inter donde jugó la mayoría de su carrera profesional le pasó en la selección uruguaya donde siempre se esperaba que fuera el tipo que agarraba la manija del equipo y no aparecía es decir igual era justamente el jugador determinante de goles importantes que se esperaba o muy influyente en el juego e increíble perdón que te corto no somos tampoco tan injustos recuerdo un penal que le hace Cafú eliminatorias para Corea Japón un penal que mete el Pelusa Magallanes y el de Brasil pero bueno contra Brasil claro y el gol de Argentina en la última fecha con una pirueta una pirueta espectacular pero verdad más allá de eso no recordamos grandes actuaciones tuvo con cuentagotas igual jugadorazo pero increíblemente cuando por ahí ya nadie lo esperaba después de haber vuelto al futuro uruguayo tener un mal año en Danubio y venir a Nacional prácticamente que a jugar gratis porque él lo quería hacer y quería cumplirle el sueño a su padre de también volver a Nacional y tener un nuevo reencuentro con la hinchada de Nacional cuando se da eso ahí sí se convierte en un jugador completamente decisivo tal es así que de hecho la primera temporada que juega que es la 2011-2012 la gana Nacional con todos los goles importantes del año hechos por Recova ganan los dos clásicos del año igual de la apertura y la apertura el partido final de la apertura contra Liverpool o última fecha creo que fue contra Liverpool con gol de Recova y la final del uruguayo contra Defensor con gol de Recova y después con goles a lo largo del año es decir fue absolutamente determinante ese año aparte de gol olímpico gol olímpico de tiro libre a lo loco y bueno terminó su carrera saliendo campeón en este como decíamos en el 2014-2015 con aquel último gol clásico en la apertura de 2014 ganando Nacional ahora y también increíblemente una de las últimas pelotas que tocó Recova en su carrera profesional creo que la última fue un penal que derra ante Migliore de verdad o de la ambulancia que se lo ataja es verdad no cambió el resultado de aquella final obviamente pero queda para la anécdota justamente que la última pelota que tocó fue esa y bueno creemos que estamos Albano y yo de acuerdo en que fue el jugador más decisivo más icónico de los clásicos del siglo XXI el chino Recova y por eso lo pusimos a la cabeza de este top 10 así que ya saben por comentarios consultas reclamos depósitos en efectivo o bueno transferencia bancaria ¿a dónde se tiene que dirigir Diego? a las redes sociales arroba frikifutbolff y obviamente en nuestro canal de YouTube donde se tienen que suscribir darle me gusta y compartirlo y tenemos antes de cerrar un bonus track para decirles que es el jugador por fuera del top 10 que es Pablo Javier Bengochea el profesor figura de Peñarol que a ver si este lo hubiéramos hecho un top 10 de los 90 era el número 1 pero sin discusión indiscutido sin discusión por escándalo goleador absoluto incluso a ver no solamente con clásicos sino siendo goleador máximo del campeonato uruguayo no solamente eso o sea era un tipo era un tipo que era enorme contra cualquier equipo y más enorme todavía contra nacional goles de penal goles de tiro libre goles de cabeza sí también todo de jugada también la que decíamos la de Salayeta que se la pelea a Leonardo Jara pase al medio viene definiendo la carrera totalmente pero bueno hablemos del año 2003 o sea Pablo en el siglo XXI jugó clásicos en los años 2001 2002 y 2003 solamente el de la apertura ¿verdad? porque en el clausura y en finales no dijo presente no por eso fue en la final final no finales sí final en el clausura no me acuerdo si llegó a ingresar creo que no tengo el recuerdo de que no no adelante jugaban el tato arrancaron el tato Martín García el Gaby Cedrez y Carlos Bueno después entra Stoyanov por el tato y no Pablo no tengo registro en esa época época que los tiro libre los acaparaba José Luis Félix Chilaber ¿verdad? en el clausura sí le pegaba a Chilaber de verdad qué linda época esa pero bueno lo cierto es que volvemos al mismo clásico para este bonus track que es ese clásico de la apertura de 2003 de los dos goles de Abreu Peñalón lo perdió pero dejó una nota destacada también del profesor Bengochea que sería su último gol clásico de una enorme cantidad en la lista de goles clásicos pero tuvo el valor destacado de que cortó una posible récord a Gustavo Munúa o sea el récord de imbatibilidad que estaba intentando conseguir para batir el de la Islao Mazurkiewicz el de Mazurka así es los famosos 987 minutos sin goles y bueno Munúa estuvo muy cerca en ese partido era un partido donde era uno de los esta cuestión de batir el récord era uno de los principales condimentos que tenía además de esto de Abreu que hablábamos y todo eso pero si Nacional llegaba al creo que era los 6 minutos del segundo tiempo sin que le convirtiera en gol se batía el récord histórico de Mazurkiewicz de los 987 minutos y bueno en un penal que le hace Fernando Machado si no recuerdo mal a Carlos Bueno termina el profesor Bengochea haciendo el descuento en ese momento del partido que dejaría sin récord a Munúa y bueno lo convierte también en un momento muy histórico recordado icónico de los clásicos del siglo XXI en el fútbol uruguayo y por eso la mención especial para un tipo que le dio incontables alegrías a la hinchada de Peñarol más que nada en los años 90 pero que supo dejar su sello en este siglo en el cual hicimos que los 10 jugadores de clásicos ¿verdad? más decisivos exacto así que bueno ya nos despedimos estamos cerrando por acá es un bonus track nos reencontramos en el próximo video que pasen bien pasaron solo 60 minutos y el árbitro tuvo que dar por finalizado el partido este equipo todavía no aguanta los 90 pero promete volver la semana que viene a dejarlo todo en la cancha me siento vacío que no tengo más nada para darle al club somos Friki Futbol con muchas cosas pero me voy muy feliz ¡Gracias! Gracias por ver el video.